Bien Díaz, bien, 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 vamos Muriel, vamos, vamos, vamos Centro la Muriel, vamos Duan, ay Ahí la tiene Muriel, siga, siga, siga Péguelo Muriel, péguelo, péguelo Pégale pues Vamos cuadrado, centro Duan, ay Buena, 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 buena Buena Mateus Primera media hora del partido Opciones claras para las dos selecciones, ninguna No ha tenido trabajo galese, tampoco espina Los dos han tenido aproximaciones pero no tan claras Colombia tuvo dos, Perú una hasta el momento Esperemos a ver que sigue pasando Dos selecciones Sin mucha hambre por el momento Parece que fueran líderes Por lo poco que han generado en el último cuarto de cancha Esperemos a ver que sigue pasando Vamos cuadrado Ay Duan Ay Muriel, Muriel, golazo Golazo, bien Bien Muriel Jerry Mina, golazo Tiro libre Cobrado por cuadrado Pensé que había sido Muriel pero fue Mina Bien Colombia Bueno señores Empezó el segundo tiempo ya Vamos a ver que nos tiene preparado este segundo tiempo La selección peruana jugando ya con 10 hombres Colombia está completa Vamos a ver que pasa con este 1-0 a favor de Colombia por el momento Minuto 45 Uy ojo con Guerrero, ojo con Guerrero ahí Uy bien Ospina Vamos Duan, vamos, vamos, vamos Que buena, que buena Duan Vamos, vamos Ay Vamos cuadradito, vamos, vamos, vamos Bien Estefan, centre, centre Estefan buscando Duan Bien, golazo Golazo Mateus Uribe Que golazo señores Centro y cabezazo de Mateus Uribe Gran centro del señor Estefan Medina Gana Colombia 2-0 Y de forma paradójica en este segundo tiempo Estaba saliendo muy bien la selección peruana Estaba haciendo una presión alta No parecía estar jugando con 10 jugadores La selección Perú Pero Colombia aprovechó su primera aproximación Y golazo de Mateus Uribe señores Que centrazo de Estefan Medina Como con la mano la puso Golazo Bien Muriel, centrela, centrela Muriel Díaz, Díaz, péguelo Díaz Golazo Díaz Que golazo Golazo El guajiro Díaz Señores Excelente combinación por la derecha Con Luis Fernando Muriel Golazo Se acaba de hacer el señor del Porto El guajiro Díaz 3-0 Gana Colombia Excelente marcador Impensado al principio del partido Por supuesto Está aprovechando Colombia Su hombre de más Su posesión de balón Golazo de Díaz Señores Tarjeta amarilla para Paolo Guerrero Está caliente el jugador peruano No sé qué estaba reclamando ahí Paolo Guerrero El gran goleador De regreso en la selección peruana Que como lo repasábamos en la previa Está sin ritmo Pero igual es una figura muy importante Para la selección peruana Que en cualquier momento Puede Generar peligro Pero de momento No ha tenido opciones claras Por eso no le puede juzgar A Paolo Guerrero En este momento Tarjeta amarilla para Muñoz En los primeros minutos Que jugó Salió por Estefan Medina Ya tiene tarjeta amarilla Muñoz Va a tener que medirse En sus próximas intervenciones Ay Danielito Tarjeta roja Ay herman Cómo le vas a caer Con los taches ahí Eso es roja Ay Muñoz La cagaste Muñoz Daniel Muñoz Al parecer Le van a sacar tarjeta roja Vamos a ver qué pasa Sí señores Borra la amarilla Borra la amarilla Tarjeta roja Chao Daniel Muñoz Justa la verdad Me parece que Le estrelló los taches Al jugador peruano Infortunadamente Tiene que ser expulsado En este momento Minuto 59 Ambas selecciones Ya quedan con 10 jugadores Sale Daniel Muñoz Y salió como ya se los decía Trauco En el minuto 40 Quedan las dos selecciones Con 10 hombres Gana Colombia 3 por 0 Ya va a pitar señores Adicionó 6 y pitó Adicionó 5 y pitó 6 Y acabó esto señores Ganó Colombia 3 por 0 Impensado Antes de empezar el partido De hecho En mi predicción Dije que El partido Iba a quedar empatado Teniendo en cuenta La gran necesidad Que tenía La selección peruana Que iba a ser local Y Colombia De forma valiente Se impuso ya 3 por 0 Golazos los de esta Colombia Golazos de Jerry Mina De cabeza Luego el gol fue de Mateos Uribe Un centro espectacular De Estefan Medina Y el tercer gol fue una combinación Bastante interesante De Díaz con Luis Fernando Muriel Que la concretó Díaz Golazo Luego llegó La expulsión De Daniel Muñoz Recordemos Que Trauco También fue expulsado Al minuto 40 Y a partir Del minuto 60 Ambas selecciones Quedaron con 10 jugadores A partir Del minuto 60 Con las variantes Que hizo Perú Me parece que Creció Mucho en el juego Pero le faltó Esa contundencia Y esa claridad En el último cuarto De cancha Colombia A partir del minuto 60 Cuando quedó con 10 hombres Se dedicó A manejar el balón A no crear riesgos Y sin embargo Tuvo aproximaciones Pero sin claridad En ese último cuarto Ya en ese periodo Complementario Con varias variantes Como la de Borja La de Borré La de Jairo Que también entró Cambios bastante interesantes Que los pudo hacer Reinaldo Producto de ese Marcador cómodo De 3 por 0 Y por último En décima posición La selección peruana Con un punto Y una diferencia De gol de menos 9 Una situación Bastante crítica Para Gareca Esperemos a ver Qué pasa Con el entrenador Argentino Probablemente Los dirigentes De la selección Peruana Vayan a tomar Cartas en el asunto Bueno amigos Muchas gracias Por haberme Acompañado en este video Darle al like Si les gustó Suscríbanse Por supuesto Para que Youtube les avise Para más videos Y como siempre Les digo Sin más Nos vemos en el próximo video Aquí en Fútbol Más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?